Lilith es una casa recompensas de misterioso pasado que regresa a su antiguo hogar Pandora, el planeta más caótico de la galaxia. Su misión es encontrar a Tina, la hija desaparecida de Atlas, un magnate de dudosa reputación. En su camino se tiene que enfrentar con Roland, un mercenario de baja estatura, el cual se supone que llevaría a Tina con su padre, pero al parecer cambió de opinión e hizo alianza junto con un loco llamado Krig, un musculoso protector de la pequeña Tina. Juntos se dan cuenta de que el padre de Tina solo quiere usar a la joven, ya que al parecer tiene poderes inimaginables para abrir una bóveda secreta, la cual le dará los elementos necesarios para crear más armas y controlar el universo. Para escapar vivos de las garras del malvado Atlas, tendrán que confiar en un robot parlanchín, que se la sabe de todas todas de nombre Claptrap, y recibir ayuda de la científica Patricia Tannis, una vieja conocida de Lilith, con la cual tiene varias cuentas pendientes. Juntos, este equipo disfuncional tratará de encontrar el valor de la amistad para enfrentarse a peligros alienígenas y bandidos de todo Pandora, sin saber que el secreto más grande del universo podría estar en sus manos. Y así se resume otra mediocre y cutre adaptación más de videojuegos a película, caray. Si realmente quieren una mejor experiencia, háganse un favor y vean la serie de Fallout en Amazon Prime Video, la cual aquí les dejo la reseña. No olviden suscribirse al canal presionando el botoncito rojo que está ahí abajo. Yo soy Inés, que la Unipresencia esté con ustedes. Chao, bye.